La secretaria del Ayuntamiento, Carles Cárcega Robledo, indicó durante una rueda de prensa que el actual gobierno ha presentado tres denuncias en contra de la pasada administración por varias obras públicas millonarias en la comunidad de Santa Rita, las cuales quedaron inconclusas. Las tres contrataciones fueron realizadas por exfuncionarios de la pasada administración y a quienes van dirigidas las denuncias, presentadas el pasado 28 de mayo del 2019 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La secretaria resaltó que estas obras de instalación de una red de drenaje y la construcción de una planta tratadora de aguas residuales, además de los precios exorbitantes, la contratación de estas con materiales de mala calidad y la falta de garantías en ellas fueron aspectos que salieron a relucir. Además, todas estas obras fueron realizadas con las empresas GURTA SADCB y ORAGO Logistics of Holding SADCB, ambas propiedad del ingeniero José Martínez Gallegos. La primera obra consistía en la construcción de una planta tratadora de agua con red eléctrica y la instalación de una red de drenaje para la cual la empresa fue contratada el 26 de octubre del 2017 con un monto inicial de $11.312.000. Sin embargo, por gastos no justificados y porque en la construcción se usaron materiales de mala calidad, se incrementó el costo dando $900.000 más a la obra, por lo que el total de esta fueron casi $12 millones de pesos, en una acción que nunca fue entregada y que a la fecha presenta fracturas importantes en la estructura. Por trabajos no ejecutados, pagos en exceso por conceptos de volúmenes no contemplados en el catálogo de conceptos, así como por trabajos no contratados ni autorizados por deficiente calidad de materiales y asentamiento de estructura de concreto de la planta tratadora, lo que ocasionó ejecutar maniobras con grúa, como ya se dijo, que no estaban contempladas ni autorizadas en los conceptos de catálogo de los trabajos, además de que dicha maniobra ocasionó fracturas en la estructura metálica que a la fecha no ha reparado el contratista. Asimismo, se dio a conocer que en la segunda contratación, realizada el 8 de mayo del 2018, se destinó un monto de $4.887.000 para realizar la segunda etapa de la instalación de la línea de drenaje en la comunidad de Santa Rita, estipulando que los trabajos iniciarían el 26 de mayo y debieron concluir el 22 de octubre del 2018. No obstante, la obra presentó un incremento en el precio, por lo que al contratista se le tuvo que pagar un extra de $852.446 más del precio original, sin que este se haya modificado en el acuerdo inicial y sin que se haya otorgado garantía por la realización, y esta tampoco está concluida. Registros contables en poder de la Tesorería Municipal señalan que se efectuó un pago por un incremento en el costo de la obra por la cantidad de $852.446. A diferencia del primer caso que aquí comentamos, en esta obra no hay evidencia de algún convenio modificatorio que detalle la razón del incremento de los costos. Finalmente, en la última contratación para la construcción de una red de agua potable, la cual establecía un periodo de 90 días naturales de trabajo y posterior entrega, caso que no se cumplió y que al igual que en el segundo contrato, la obra presentó un incremento de precio pagando $556.446 pesos más, a los $3.369.000 pesos iniciales. De la misma forma, para este último convenio no presentó alguna modificación en el primer contrato celebrado y ninguna garantía. Un tercer caso que no se ocupa involucra a otro contratista, cuyo representante legal es el mismo que el contratista de los dos casos anteriores. También es un contrato firmado con la anterior administración para la red de agua potable en Santa Rita, por un monto de $3.369.991 pesos, con un compromiso de ejecución de obra de 90 días naturales. Igual que en el segundo caso, se repite la conducta de realizar un pago a través de la Tesorería Municipal, por un supuesto incremento en la obra por la cantidad de $556.476 pesos, sin que exista evidencia física de un convenio modificatorio. Tampoco para este proyecto el contratista otocó algún tipo de garantía, como lo exige la ley, por lo que se solicita a las autoridades competentes investigar a los ex servidores públicos de diferentes niveles jerárquicos y determinar las responsabilidades a que haya habido lugar y hacer cumplir lo pactado en los convenios. A pesar de las deficiencias que se han presentado en la realización de estas acciones, la secretaria señaló, sin dar detalles, que han detectado más obras realizadas por estas empresas en otras partes del municipio. Y aunque la urgencia en atención a la comunidad de Santa Rita es demandante, la actual administración no tiene previsto dar solución a estos por falta de recurso. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.